Bueno, nos trasladamos en estos momentos aquí en la calle Tren, donde se lleva realizando un operativo por parte de la Policía Nacional del Perú. Vemos a los selectivos que en estos momentos van interviniendo unidades móviles, como son mototaxis y unidades como motolineal. De esta manera es como se lleva a cabo este operativo que se viene realizando por parte de la Policía Nacional del Perú. Ya, como no, mi suboficial, estamos cubriendo las notas aquí. Y el trabajo que se realiza, repetimos aquí en la calle Tren, la calle principal de nuestra localidad, Casa Grandina. A las unidades móviles lineales se le viene pidiendo todo tipo de documentación, deben estar en regla los documentos. Silva, que baje uno ya, en la moto solo entra dos. Así es, bueno, hay exceso de pasajeros en esta unidad móvil, en esta motolineal. Bueno, sus respectivos documentos, los cuales deben estar en regla para poder transitar en este sector. Bueno, en estos momentos es como la policía transitando, pues, por aquí. Bueno, y se le pide que prendan las unidades móviles, la luz. No prenden su luz, es por eso que también se está llevando a cabo este operativo, repetimos, a las unidades móviles lineales. Bueno, pasan a retirarse ya la Policía Nacional de Perú, luego de este operativo que han hecho aquí en la calle principal de Casa Grande.